¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo aquí desde esta espectacular vista en la bahía de Niza, aquí en la costa sur de Francia, un poco más hacia allá, hacia el este está Mónaco y hoy estamos aquí para una presentación exclusiva de Maybach, la división de ultralujo de Mercedes-Benz que va a presentar un nuevo modelo que va a ampliar su gama y en realidad en este momento es apenas de un vehículo y éste es una SUV que se va a vender principalmente en el mercado chino y va a ampliar como dijimos la división Maybach de Mercedes-Benz. Estuvimos aquí en el sur de Francia para la inauguración y la primera visita guiada al nuevo centro de diseño de Mercedes-Benz que acaba de abrir esta semana aquí. Presentaron un prototipo nuevo que es basado en el Simplex de 1904 y Mercedes-Benz con esto sigue ampliando sus operaciones. Aquí en Europa ya tenían un centro de estudio en el lago Cuomo en Italia, un poco más allá al sur y otro en Frankfurt. Tienen uno en Los Ángeles y otro en China y siguen ampliando sus operaciones globales para poder seguir consolidándose como el fabricante de autos de lujo número uno del mundo. Vimos cosas muy interesantes porque el centro de diseño no solamente ya se dedica al exterior e interior sino también tiene que ver con nuevos materiales, nueva implementación de la tecnología, el sistema Mercedes-Benz User Experience que ya es el mejor de la industria en general y ahora con nuevas aplicaciones, nuevas formas de usar, de ver cosas, de tenerlas disponibles cuando uno las quiere solamente en el momento que se requieren y después se pueden ocultar. Muchas muy interesantes que está haciendo Mercedes-Benz aquí ahora desde su nuevo centro de diseño, nuevo centro de operaciones en el sur de Francia.